¡Suscríbete al canal! Y estamos oyendo ruidos extraños por todos lados A ver, a ver, a ver Herramienta ¿Qué pasa con esa cerradura? Un invierno duro, ¿verdad? Vale Vamos a coger cositas por aquí Un poquito de salitre ¿Cómo vamos, por cierto? Ignifier Vamos a hacer un par de ellas Vale Luminosa Un par de ellas también Uy, inventario lleno No puedo hacer un par de ellas Solo una puede llevar de luminosa A ver si por aquí hay más cositas para coger A ver, ahí me indica algo Vale Algo tengo que hacer para poder gastar un poco A ver Stingis Que gaste cordel Nada, eso solo las mejoras, ¿no? Muy bien Vale A ver Y por aquí, por aquí Eso aparece Peor que lo ha sido ahora Bueno A ver esta puerta Esta sí abre Vale Eh, espera, espera, espera Que me está indicando algo ahí Tela Muy bien Toi aussi, tú te sens sola Allez Coraje Un día de más A ver Que tenemos por aquí Necesito recuperar Mira, cordel Seguramente haya un banco de mejoras por aquí Vamos a ver si podemos hacer alguna mejora Ahí Vale Pues 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 Nada 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 Aquí me falta Ah Salitre Me parece que es Si no podía hacer una mejora Voy a seguir investigando A ver si puedo conseguir por aquí suministros Mira Cuero A ver Eso que hay ahí ¿Qué es? Ya te lo digo Salitre Me falta una más De salitre A ver si hubiera por aquí alguna Caldero Sopa Con el frío viene muy bien, eh No Se senta así el poivre Le falta el toque de pimienta Vale Esta puerta no la había abierto Imagino que será la otra que da A ver Mira Me llevo cuero Cinco Bueno Antes de bajar Vamos a seguir investigando por aquí Que no me quiero dejar cosas A ver Mira Allí brilla algo ¿Esto qué es? Ah, el cordel Vale Hasta que no lo gasté No puedo coger más Voy petadísimo A ver Por aquí Por aquí me indica cosas Manzanas Manzanas Genial Salitre Ya puedo hacer la mejora Vale Puedo hacer dos Además De recipiente Se puede lanzar Somnum Vale Puedes dormir a un enemigo Desde lejos Eso está bien Fabricación de la munición Pero esa no me gasta Con el voy a hacer Esta mejor Perfecto Vale Ahora sí puedo coger el cordel Porque ya he hecho espacio En el inventario Ahora ¿Dónde he dejado el cordel antes? Cordel 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 Allí Me lo llevo Y donde estaba El amigo Lucas Por aquí había otro cordel Si no recuerdo mal ¿No? A ver A ver A ver Ya no me acuerdo He visto un par de ellos Ahí no puedo coger nada Mira Aquí puedo hacer algo El sol no te la dará en por ese El primer cordel No me acuerdo Dónde estaba He visto dos Este sigue liado A ver ¿Dónde estaba? Que no me acuerdo Macho Eran dos Juraría que eran dos Por aquí nada 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 Bueno Tampoco me va a quitar el sueño A ver Me deja un cordel Ya lo digo Mira Aquí hay algo También Tena 10 y 16 Vale Vale A ver ¿Qué hago? Venga Vamos a subir por aquí Roderick Roderick Mira Me voy a correr Dice que Roderick No ha podido adelantar El trabajo Vale Y por ahí No puedo continuar Vale Nada Por aquí A ver Aquí no sé si puedo Sí ¿Qué pasa aquí? Tranquilo Chavales Salud Salud ¿Qué pasa? ¿Vos dos? Todo va bien Sí Arthur Quiero Se tiró Encore Una vez ¡Tú me emmerdas! Quiero 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 La noche Va a tomber Y va a fallar Alumir El fuego ¿Artúr ¿Tú me ? Vas Y la Fé Pas Tro Chier ¿Por qué Yo la Fré Chier? Porque Es chiant ¿Vo la Por qué? En realidad Lucas Necesita Con su Cofre ¿Tú Parlas? Y Quiero Me Quiero 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 Muy bien Llega La Mural El Castillo Vale Vamos a Seguir Mirando Por aquí A ver Si Veo La Cositas Mira Correcto Hay un Salitren Y Aquí Tela Vale Rodri Allí Vale Más Tela Bien Perfecto Suministro Para fabricar Cositas ¿Me Deja Bajar? No Estoy viendo Ahí Algo Detrás De Artur Colocad Los braseros Venga Te sigo Venga Colocad Los braseros Ça va Je me sens vieille T'es pas mal pour une vieille Merci Tu sais Je connais pas beaucoup ton frère Mais Il t'aimerait bien Tu crois Tu nous as sauvés Tu t'es fait prendre Tu t'es échappé On dirait le héros d'un livre Un héros Il aurait été triste que tu partes Ah C'est bon Vale Brasero colocado Muy bien El mismo lo enciende Genial J'aime bien Le feu D'accord Si tu le dis A ver si Bueno Mientras Rodrik Está dando de patadas Ahí Algo Vamos a mirar por aquí O si hubiera cositas Para coger Nada Vale A ver Por aquí Si veo cositas Para coger Olé Olé Vale De momento Llevo Vale Un somnum Y una luminosa Vale De lo demás Vale Voy perfecto No sé si por aquí Habrá algo más Para coger Si me he cogido Eso de ahí A ver Por aquí Mira Voy 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 Pero antes de liarnos Con los braseros Voy a recaudar Ruministros Que en el capítulo anterior Quedé muy seco Vale Zufre Bueno De momento No los voy a encender A ver si los encienden ellos Y me ahorro yo gastar Venga Sube ahí Vamos a hablar con Rodrik A ver si nos cuenta Algo interesante A ver ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? Estaba Intento Ah Los pies Mi padre Estaba trabajando así Y a más que yo Para seguir la tradición Oh Amicia Permea a este brigand Escelé De derrober tu corazón Vale Vale A ver Ahí estoy viendo cositas Que lo he visto Con el rabido del ojo Vamos a ver Coge, coge Bien Vale A ver Y por aquí hay algo Para coger Vale Perfecto Voy, voy, voy Voy Venga Vale El barcelo de la muralla Es ese de ahí ¿No? Vale ¿Por dónde bajo? ¿Hay para bajar aquí? Sí Está Lo que pasa es que El barcelo de la muralla Está en el otro lado Aquí A ver Voy a poder dar la vuelta Sí, sí Sí Mira Además brilla algo ahí O sea que voy a poder Pillar algo de suministros Es que son Ah bueno Son rocas Y rocas tengo Tengo un montón Pero aquí sí hay cositas Venga Arriba Hay que colocar El último bracero Venga Espera Estoy viendo cosas por aquí Vale ¿Hay algo más por ahí? Sí hay cosas Sí Coge Vale Perfecto Me he abastecido Muy bien Me he abastecido Muy bien Venga Vamos a colocar El último bracero Aquí están Todos encendidos Voila C'est bon Pour moi Y a un Problème No, 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 no. No, 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 no. Con este, con este brasero lo único que puedo hacer es... Sí, me lo tengo que traer para acá para poder bajar y coger eso. Vamos a empezar. Me llevo esto. Espera, espera, espera. Vale, necesito Ignifer, necesito. Vale, que tengo... Vamos a hacer el tope, vale. Venga. Fuera. Lagartas, fuera de aquí. Venga, voy a aprovechar ahora. A coger. Fuera. Pasados. Para ahora. ¿No? Fuera. A ver. Vale. ¿Por dónde puedo pasar? A ver, a ver, a ver. Ahí está. No, 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 no. Cuidado. Voy a esperar a que se acerquen. Una para allá. Otra para allá. Venga, ahora. Venga. Poco a poco, poco a poco. Mientras aprovecho. A ver si quisiera ahí. Cierda. Bueno, mal que tenía una de esas. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No te las pasas. Tú vas a sortir de la... Fuera. Fuera, disfrazados. Vale. Vale, voy a subir. Espérate, espérate, espérate. Tira. Ahí. Vale, vale. Por los pelos. Hemos pasado bien. ¿Cómo es posible? Mierda. Me han apagado el brasero. Estoy muy pendiente de los que me quedan. Y tengo que estar más pendiente de los braseros. Vale. Fuera. Ciercate, ciercate. Vale. 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 Fuera. 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 Date prisa. Eso es. Tranqui, tranqui. Fuera Fuera Venga, trae el brasero, rápido ¿Pero cómo es posible, tío? Si lo acabo de apagar Fuera, hombre Venga, venga Avanza, avanza, avanza Venga Por aquí V Tranquilos, tranquilos Vale, vamos a ver cuánto inicio tengo Cuatro, hay que fabricar, ¿eh? Espérate, hasta arriba Catorce, perfecto Vale Ahora, el brasero está encendido, ¿no? Vamos a traernos las ratitas para acá Eso es ¿Vale? No hay que entrar, pero nunca así ¿Qué es lo que les da? No sé nada, yo Vale Y ahora él debería encender esos dos braseros O si no lo hago yo Para poder bajar de un vista Vale No, digo yo Porque él tiene que bajar de ahí A ver Venga Ah, bueno, claro Él no tiene que iniciar Venga Tienes el camino abierto Eso es Venga Quédate ahí A ver el brasero A ver Colócate bien a Misia Nada más de que la parió Venga Vete andando Eso es Le vamos cubriendo Bien Bien Mierda 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 No me da tiempo Mierda, tío Tenemos que estar pendientes de Arthur, tío Tengo que soltar ahí Vale No pasa absolutamente Tengo cuatro Hay que fabricar Todo el metal y lleno Muy bien Entonces Nos traemos primero Como hemos dicho El brasero de barca Ya sabemos que cuando Nos vemos el brasero Tenemos que estar pendientes de Arthur También O de Arthur Mejor dicho Arthur Vale Venga Vamos a encenderle los Los dos A ver Mierda No me ha apuntado Una ahí Otra ahí Venga Aprovecho Y le cargo Venga ¿Lo tienes? Vámonos Y ahora pendiente De si se acerca algún remolino De arrebatas Que veo allí uno Que han apagado Vale Espérate Un momento Arthur Quieto Eso es Venga Sigamos Cuidado Remolidas Las ratas Eso es Dispersadas Muy bien Venga Sigamos Vamos a tú Que estás aquí ya A ver Espera 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 Vale Ya Ahora Que Personaje a veces No agarra los objetos Bien Venga Dale Ya estamos aquí Ahora Fuera Vale Venga Aquí no hay nada Para coger Si Vengo el cordel No hay nada Y por aquí no hay nada Para coger No me he dejado nada Vale Venga Todo despejado Vamos A la puerta ¿Estás bien? No ¿Qué es esto? ¿Artur ¿No te has sido muerto? No, está bien Tenemos que nos tiramos de aquí Pero... El chateo es hecho Para resistir Lucas No hubo tantas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Par aquí Vite Vas Vas Et fais ce que tu dois faire Gustavo Que se sube Gustavo Vamos, el castillo está pesado para este tipo de situaciones, veremos, a ver. ¡Vamos! ¡A trabajo! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Túlas! ¡Ouveré tu madre bajo tus ojos! ¡Hugo! ¡Es yo! ¡Amicia! ¡Tu sois! ¡Túlas, pequeño! ¡Y tal vez que el hospital te guardará a ser escuchado! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡Allez, gamin! ¡Elle n'est plus rien pour toi! ¡Je te cherchais partout! ¡Qu'est-ce que tu attends, Porter? ¡Passe ce satané seuil! ¡Que l'écoute pas, Hugo! ¡Assez! ¡Je vais l'offrir à Terra! ¡Ne le touche pas, espèce d'ordure! ¡Ordure! ¡Il se célébrera a nos, parce que tu l'as trahi! ¡Gracias a lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula! ¡Quoi? ¡No! ¡Hugo es el único porteur! ¡Etais! ¡Artur! ¡Arriba! ¡Artur, Ahora! ¡Venga! ¡Por... ¡Ah! ¡Un rayon d'enferno! ¡On l'a eu, ce sale chien! Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. C'estéssier. Arturo, déjouer en voie. Ouais. J'ai pas parlé à Hugo. Vas-y. Je m'occupe de l'autre. Hugo. Hugo. Je veux seulement te parler. Il peut plus rien de faire Hugo. Regarde. D'accord. No, 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 no. Ven a ti, si tú quieres. Ven. Tu me amortis. No, no. Hugo. J'essayais… j'essayais de te proteger. Je n'en suplie. Tu me amortis. Tu l'as fait. Amicia. Tu es passée. Non. Arthur ! Vous ne me servez plus à rien. Genial. Escapé de Nicolás. A ver qué tenemos ahí. No debe venir. Vamos a ir por aquí. Ratas. Las ratas están atrapadas bajo tierra por las antorchas. Apaga las llamas. Eso iba a decir. Necesito… ¿Cuál era el de apagar? Este es controlarlas. Apaga la rata. ¿Cuál era el de apagar? Stingis. Apaga las antorchas, ha dicho. ¿Eso? ¿Eso también? ¡Ajá! Cuando coja mi con la mano puede ayudarse. ¡Ah, mira! A ver, ahora puedo utilizar Imperium. Esto. Son las ratas. Mueve, te mueve. Ah, vale. Tengo que llevarle una zona donde estén las ratas. Vale. Entonces lo que hay que hacer es Stingis a todas las antorchas. Vale. Vale. Contra un pulsador de R1 para abrir el mismo selección. Vale. Controla las ratas. A ver, pero no me deja. A ver, pero no me deja. A ver, ¿cómo cojan y lo hago esto? El poder de controlar las ratas. Espera un momento. Vale. ¿Viene? Sí. Eh... Necesito de Stingis. Vamos. Vamos. Ven, campeón. No viene, ¿no? Vale. Vale, pues le voy a lanzar el... A traer las ratas. A ver. Ahí. No me deja traerlas, tío. ¿Por qué? A ver. A ver. Ah, vale. Era con el otro botón. Uy, se ha quedado huyado. Espérate, ya sé. Vamos a apagar el fuego que tiene detrás. Ahora. Ahora. Vale, ya pillé la mecánica. ¿Cómo va? Vale. Es que él se había quedado pillado, tío. Se me ha bogeado el fuego, ¿no? Es que había que apagar el fuego. Vale. Ya he pillado. Ya he pillado. Ya he pillado cómo va esto. Vale. Vamos a, primero, Stingis. Mira, aquí hay que... Por aquí. A ver. A ver. Espérate, es que si tiene el fuego. Vamos. Vale. 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 ¿Veis? No pueden hacerle nada porque él tiene... Tengo que apagarle la antorcha. A ver Vale Vale, hay que esconderse, sí Vamos a escondernos Y le voy a apagar la antocha sin que se dé cuenta Venga A ver Ahora Fabrica, 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 fabrica Rápido, rápido, que esté distraído Ahora A por él, eso es Cabronazo Eh, fui ya que estoy cerrado Tranqui, tranqui, tranqui Tenemos que hacer que nos pierda Ahí le tenéis, ahí le tenéis Amicia Arthur Oh non, non Arthur Je vais les tuer Je vais les écancher vive Melly, je suis... Ferme-la D'accord Arrête, s'il te plaît Je vais brûler leur putain de bannière Lily, t'as aucune chance Ah ouais, et toi, tu vas faire quoi, rester ici ? Mais ouvrez les yeux, regardez Tu te rends pas compte de ce que tu dis Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre Il reste plus rien Plus rien Elle a raison Amicia C'est de la folie On est cinq Contre... Contre une armée En fait, on est beaucoup de plus maintenant Il a... Il a passé le seuil ? Oui Je crois Et toi, Hugo ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman Ça change beaucoup de choses Quitte à ce qu'on meure Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien Mais Vitalis Il s'attend pas à nous voir venir Alors on y va Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort ¡Gracias! Roderick, es un niño. Y nada más, orcito chicos, recta final del juego, estamos a puntito de terminarlo, ¿vale? Nos vemos el próximo día con un nuevo capítulo de este Aplaytale, mandaros un saludo, cuidaros mucho.